Ven a penar, en mí me soñarás San de amor, de consuelo y de paz Conocerás al que viene a vivir La libertad y el milagro de amar Es Navidad y el querido Dios Tiene la vital dentro de la palabra Es Navidad, vamos todos a cantar Felicidad, porque es Navidad Ángeles van pronto a anunciar Al Salvador, nuestro Rey celestial Es Navidad y el querido Dios Tiene la vital dentro de cada hogar Es Navidad, vamos todos a cantar Felicidad, porque es Navidad Tres magos van desde Oriente a Belén Para adorar a quien rey reventor Es Navidad, mi aquel niño Dios Tiene la vital dentro de cada hogar Es Navidad, vamos todos a cantar Felicidad, porque es Navidad Él esabilir, y es Navidad No, pues, vamos todos a cantar Por favor, vamos todos a cantar El amor de apartado De todas las juvenes Dos amogados Tenemos graves Gracias por ver el video.